La Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha reconocido abiertamente que el sistema de enseñanza en Chile es uno de los más excluyentes del mundo. Esto quiere decir que los pobres reciben una pobre educación y los ricos reciben una excelente formación. Según dijeron recientemente voceros de esta organización desde Santiago. Chile es uno de los países con el sistema educacional más excluyente del mundo. Más de un 90% de los niños del país estudian educación municipal, que es gratuita, o en el sistema particular subvencionado, que recibe aportes estatales y cuesta a las familias hasta 100 dólares mensuales. Tenemos menos posibilidades y nos discriminan, y nuestros hijos tienen que rebuscársela para salir del colegio y tener pega, y son muchas las personas que quedan ahí cesantes y frustradas. Manuel, hijo de Ítalo Retamal, estudia en un liceo particular subvencionado. Yo creo que por no tener la plata suficiente para pagar una educación mejor que esta, me puedo quedar estancado y no seguir surgiendo en lo que quiero hacer yo. Según las mediciones nacionales de calidad, los liceos municipales y particulares subvencionados tienen peores resultados académicos que los particulares pagados. Las diferencias vienen dadas por la capacidad de pago que tienen los padres, y por eso nosotros hemos señalado desde hace años que lo que estaba ocurriendo en Chile con el modelo de privatización y de financiamiento por las familias de la educación es un verdadero apartheid educativo. Alrededor de un 7% de los estudiantes chilenos asiste a un colegio privado. Estas escuelas cuestan entre 300 y 700 dólares mensuales, cifras prohibitivas para la mayoría de las familias chilenas que ganan menos de 565 dólares al mes. Indiscutiblemente estudiar en un colegio particular es un privilegio para cualquier niño que vive en Chile porque la situación es súper precaria, como decía, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, a nivel también de los profesores. Algunos papás no pueden pagar la educación que algunos tienen, pero creo que es un privilegio tener una educación tan buena como la que tengo yo. Un informe de la UNICEF de este año dice que Chile presenta altos índices de segregación. Mientras la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países más poderosos del mundo, el año 2004 afirmó que el sistema chileno está conscientemente estructurado en clases sociales. Beatriz Michel, Telesur.